¡Suscríbete! A partir de ahora, ya estamos listos, ahí empieza a correr rápidamente Jimena Longoria tiene, vamos a ver, esta frase es muy bonita, corre su tiempo, a partir de en casa también, mi fuerza es adivinar la frase, corre tiempo, a partir de ahora, empieza a dar vueltas, ya lo tiene Enrique Mayagoy, tía, Kike, el rey de Monterrey. CCC de casa, CCC, 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 Montarrey, CCC de casa, CCC, 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 vamos ahí, saludos a todo el CCC, a todos los estudiantes de cine, ahí la tenemos, tres segundos, segundo uno, segundo dos, la O, la O, segura, la O, vamos por la O, por ahí está, acá está, ya la estamos viendo, sí, segundo uno, segundo dos, Segundo tres, corre tiempo, a partir de, ahora, ahí está, la tienda, a partir de, ahora, ahí está, no hay nada. No, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Podía partir también, le echas sal en la herida. ¿Tienes así conmigo? No, pero espérate. Pero vamos perdiendo 2-0 ya. ¿No falta el chorro? Ok, ¿no? Bueno. Esto es, buche, cabuche. Cuidado. ¡Vamos, Kike, tú puedes! ¿Puero? ¿Estás preguntando por Lucelena? Sí. Veinte segundos, buche, cabuche. ¿Desde cuándo se... A partir de, ahora. Una, dos, primera. Barbas, barba, barba negra, barba rosa, barba blanca, barba rosa, barba rosada, barba amarilla, barba azul, barba morada, barba roja. ¡Juntos! ¿Qué había dicho, no? ¿Qué había dicho, no? Si la adivinan, ganan. ¡Échame la bisuet! ¡Mujeres! ¡Nosotras podemos! ¡No, es una vergüenza, rápido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rápidamente!